Bueno, buenos días. Estamos ahora mismo a día sábado, justo la semana antes de que empiece el certamen de cortometraje. Me dispongo ahora mismo a salir, voy a recoger a esta gente y después nos tiramos para Castiblanco, porque aunque es la semana que viene, como tenemos que grabarlo allí todo, en 48 horas y la mayoría, o sea, Fernando sí, porque tiene allí una casa, pero el resto no conocemos Castiblanco y queríamos darnos una vuelta antes para localizar un poco, para ver qué espacios vamos a encontrarnos y a ver cómo se ve la cosa. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¿Dónde estamos? ¡Hemos llegado al destino! ¡No! ¡Hizo cortalo que si no me... ¡Que no se ve! ¡Que no se ve! No, no se puede saber de quién es la casa esta. Es de... ¡Es de Ibai! ¡Royito Lant! ¡Royito Lant! Pues nada, que hemos llegado aquí, ya estamos. Nos hemos dado el viaje, estamos aquí ya los tres y vamos a soltar las cociñas, ¿no? Dios! Dios! ¿Qué es lo importante? ¿Has llegado el matrimonio? De locos. ¡Chicos! Madre mía, chavales, ya os podéis hacer una fruta pasta. Está bien marcado, ¿no? Es que está en curva esto, sí. Aquí como estamos grabando todo un poco simultáneo, pues yo sigo grabando por aquí porque estamos montando ahora todo el setup. ¡Dios! Preparándonos aquí. Enchufando las cositas para tenerlos listos para mañana. Preparando aquí las pantallas, los ordenadores, preparando... Preparando, estamos preparando. Es de noche ya. Llegamos aquí a las seis, la mayoría. Rafa y Vitu llegaron un poquito más tarde. Hemos echado el tiempo comprando cosas, organizando cosas y dejándolo todo listo para mañana. Y hemos grabado un vídeo, porque no, de Rafa, que imagino que lo veréis en un tiempo. Y era de acertijos y cosas así. Y vais a ver cómo está aquí el plan. No creáis que están trabajando, ni mucho menos. Están haciendo acertijos. Acertijos. Ojo a la concentración. Estamos completamente locos. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves viable o...? Lo veo viable. El second team, ¿lo veis viable? ¿Creéis que lo sacáis? Lo sacamos. Lo sacamos seguro. Lo sacamos seguro. ¿Nos acostaremos hoy o...? No sé. Bueno, a ver. Hoy no se duerme, ¿eh? Hoy no se duerme, ¿no? Buenos días. Segundo día. Ya por fin día dos, como diría el gran F. Cardenas Rayito. Hoy empezamos. Ayer vinimos, básicamente, a instalarnos y a dejar todas las cosas. Y para estar ya listos para hoy por la mañana. Y hoy ya empieza la juerga. Así que, a ver cómo va. La cosa es que hemos venido a un concurso de cortometraje. El certamen de Castilla Blanco de cortometraje, Castilla Blanco y Acción. Y la cosa diferente que tiene este certamen es que no se envía un cortometraje y ya está. Sino que tenemos 48 horas para hacerlo. O sea, que hoy a las 12 empieza el concurso. Y el domingo, antes de las 12, tenemos que enviar el cortometraje entero hecho. Las 48 horas tenemos que prepararlo todo, grabarlo todo y montarlo todo. Entonces, pues, a ver cómo va la cosa. Tenemos todo muchas ganas. Estamos entusiasmados, cuanto menos. Ahora, en un ratillo, tiraremos con el coche para allá. En el teatro municipal nos van a dar las primeras instrucciones. Y a partir de ahí, a correr. El plano de cuclillas ha sido un poco extraño, pero os voy a enseñar cómo está el ambiente en la Rayitos House. ¿Cómo está el ambiente? Allí caídos. Está suminor bien el ambiente. Sosinados. Apaciguados. Debería ser de lo contrario, ¿no, cabrón? Bueno, mientras sea tranquilito... Estamos activos. Estamos activos, papi. Estoy viendo los Whatsapp de ayer, que ayer no leí nada, porque estamos muy ocupados y ahora hay que ponerse al día un poquito. Pues verás tú hoy. Si no leíste ayer verás tú hoy. Y vas a ver mañana. Y vas a ver mañana. Pues nada, estos son los ambientes antes de irnos. A ver... Bueno, en Budap. Hay que desestresarse, amigo. unas cartitas recorchados en el sofá muertos tras un duro día de trabajo cada vez que me graba en verdad uno de cada dos vídeos es acostados aquí sosegados apaciguados calmados pero estamos trabajando aunque parezca que no estamos trabajando y haciendo cositas ¿verdad? realmente nunca para claro lo que pasa es que cuando trabajamos no lo grabas claro estamos doctor strange nosotros estamos aquí con la carta pero en el plan actual estamos sí, sí lo que pasa es que es eso cuando uno está trabajando pues no graba claro entonces exactamente eso significa estar trabajando bien por eso yo no estoy bloqueando y Fernando está bloqueando muchísimo hijo de puta para enseñar huevo ojo este es el tiempito que nos queda bueno mañana cuando nos despertemos uno nos va a dar un paso porque ahora pone 36 y de repente pone 20 y tú y de repente no tenemos nada dale buenas noches porque no sé si voy a grabar mal buenas noches mis rafers ahora ahora que te he cortado da un mensaje hostia voy a parar la música porque te voy a saltar el copio pues nada simplemente darle la gracia a mi chaval que estamos trabajando muy bien que puede quedar algo chulo y que de verdad puede ser el inicio y algo bonito y ver Betty iba a mi chaval quiero apuntar también a mi chaval ojo de huevo enfermo recordad que saldría grande pero se la comió solo y es un momento tan bonito que estamos viviendo para todos los pilotos de la noche es para los usuarios que los montan 12 y media de la noche mañana todos despiertos a las 7 y media de la mañana y y nada amo a mi como los angelitos mira mira que felicitos en persona así hay 24 horas hay que tener en cuenta que ahora vamos a dormir va a meter un bajón graciosísimo eso verás tú bueno que nos vemos un besito se viene el día difícil comenzamos jornada laboral intensa explotación 20 horas de trabajo no podemos más llevamos desde las 7 y media de la mañana despiertos ayer nos acostamos a las 12 y media a una a la una era y y nos hemos estado por la mañana terminando de preparar cosas esta gente se han ido ya a rodar lo primero que como era en el coche no cabíamos todo y fernando y yo mientras nos hemos quedado preparando a trezos y y avanzando en lo que nos queda del último guión técnico me da un poquito todo no se habla porque estoy ahogado llevas el historio lleva el historio que está regulado avanzado le queda en la parte final y a ver a priori no debería ser muy complicado pero tú sabes da un poco de yuyo así que nada ahora estamos aquí camino a que nos recojan y a seguir con el día duro que ahora se vienen las cosas que pueden salir peor porque dependemos de muchas cosas externas dependemos del carnicero del pueblo que no tiene que hacer un favor para actuar y todavía ni se lo hemos dicho lo que pasa es que la semana pasada vinimos a localizar a enseñarles el pueblo y eso y se puso más amable con nosotros habla con nosotros y hemos dicho pues vamos a hacer que salga encima está asfixiado hay un premio al actor al mejor actor de todos los cortos y ojalá se lo den al currito queremos que se lo lleve el curro el carnicero curro y también dependemos de un colega mío que nos va a dejar una casa del pueblo y tiene que trabajar a las 4 de la tarde entonces a partir de las 2 ya no disponemos de casa hay que llevarlo todo al milímetro tenemos un plan de rodaje con horas marcadas y como fallamos una que va un poquito tarde ya o sea que por eso entendéis la prisa que llevamos andando así que nada seguiremos informando o intentándolo al menos ¿está bien? ¿está bien? Un día, 24 horas Pues nada, así estamos las cosas Estamos en el mercado Hemos grabado ya las primeras cosas Ahora por la mañana nos queda esto del mercado Más en una casa De un chaval que conoce Fernando Que nos lo ha dejado también para grabar Y después pues nos vamos a comer Míralo, míralo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé cómo empezó esto la verdad Buenas tardes Porque todavía son tardes Aunque para nosotros parece que son Yo no sé qué hora deciros Os voy a contar un poquito lo que ha pasado hoy Porque habréis visto que no hay mucho vídeo Esta mañana estuve grabando y eso Pero no hay mucho vídeo Y es que ha sido un día muy, muy duro Están las tuberías ahí que Rafa se están duchando Creo que me voy a tener que mudar Un segundito Vale, ya estamos en otro sitio Espero que ahora se escuche un poco mejor ¿O no? Ha sido un día muy, muy, muy duro ¿Por qué? Porque ayer nos dedicamos a toda la preproducción Y ahora hoy nos tocaba grabarlo absolutamente todo Pero absolutamente todo ¿Qué pasa? Un cortometraje de 8 minutos, cosas así Más o menos Bueno, pero son muchas cosas Un equipo que, bueno No nos podemos quedar de equipo Porque no estamos mal Pero tampoco es un equipo profesional del top Entonces Me estaba rayando mucho Fernando Qué raro Un vídeo, ¿te puedes callar? Estamos grabando para Scrat ¿Qué es más importante? Pues nada Eso, que teníamos que grabarlo todo Y que iba a ser un día muy chungo Teníamos un plan de rodaje Pablo, Pablo, Pablo Ojo, ojo, ojo Pero bueno, pero bueno Me voy a quedar cieguísimo Pero sí Hombre, le sube Sí, pero la sombrita ahí atrás es un poco rara Ah, ya Lo que lo he visto ahora Te ha buscado las fotos para el periódico Vuelve a tocar pito Vuelve a tocar pito Que nada, que teníamos hecho un plan de rodaje Bien organizado y demás Teníamos una mañana en la que teníamos que grabar Todas las escenas Excepto la última Que es probablemente la más importante de todo el corto Que la grabábamos por la tarde en un sitio aparte Nos daba mucho miedo lo de la mañana Porque era mucho movimiento, muchas escenas y mucho jaleo Además dependíamos de gente externa Porque un amigo de Fernando tenía que dejarnos una casa Le íbamos a preguntar a Curro El señor de la carnicería Que si nos iba a dejar grabarlo Que por cierto, si no sabéis quién es Curro Y no sabéis la historia de Curro Primero Veros el corto Está el link en la descripción Dadle me gusta Espérate, no os lo voy a decir yo Os lo va a decir Rodri En el corto, dadle me gusta y difundidlo Pero difundidlo mucho, mucho Como si no hubieras mañana Porque el mundo merece saber quién es Curro Y qué hace Curro Primero veis el corto Le das me gusta Y después si quieres seguir sabiendo la historia de Curro ¿A dónde tienen que ir? A mi canal Suscribiros a Efe Cárdenas Te podrías aprender el nombre de tu canal Para por lo menos Que Curro nos ha ayudado Es el carnicero de la carnicería Del mercado de abastos de aquí de Casti Blanco El fin de semana pasado Cuando vinimos a echar un ojito a Casti Blanco Para conocerlo Y para ver qué sitios nos podían molar para grabar y demás Nos estuvo diciendo Oye, pues por aquí tal, por aquí cual Y nos ayudó bastante Y no sé, nos cayó muy bien Y dijimos Pues puede ser interesante que salga él también Y entonces dependíamos de que él quisiera actuar también Al final nos ha dicho que sí Ha salido en el corto Ha salido la cosa muy bien Y por la mañana ha ido todo muy bien ¿Qué pasa? Que ha llegado el mediodía Llevábamos ya muchas horas Y Curro nos dijo que fuéramos a despedirnos Hemos llegado allí Y nos ha Como es carnicero Pues nos ha cortado allí un choricillo Un salchizo Un salchizo ¿Cómo es el jardín? Un salchizo Sal... 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 Salama de cucho Salchizo... Joder Sal... Salchizo... No Un salchizo chiquitito Hemos comprado una cerveza Las hemos compartido allí con Curro Y hemos hecho un rato ¿Qué pasa? Que estábamos trabajando Trabajando Estábamos muy cansados Nos hemos metido el parón a que Pues se nos han venido los cuerpos abajo Nos hemos venido a comer Nos hemos ido a grabar allí Por la tarde A las 5 estábamos allí grabando La siguiente escena que nos tocaba Que ya era la última Y el problema ha sido que Ayer cuando estuvimos ensayando allí Y el otro día Cuando vinimos a echar un ojo Que también estuvimos allí un momento Apenas pasaba gente Apenas había nadie Era un sitio que estaba relativamente alejado Y que iba a funcionarnos bien Y hoy ha pasado todo el mundo Un montón de coches No sé Un montón de historias que nos han hecho Retrasarnos un montón Cansarnos más de lo que estábamos Que ya teníamos mucho cansancio acumulado Y además pues eso complica un poco la cosa Al fin hemos terminado A las 8, 8 y media Nos hemos llevado 3, 3 horas y media Allí para grabar la última escena Que yo que sé Que durará 3, 4 minutos a lo sumo Sí, ¿no? Sí, ok 3, 4 minutitos Y nada, ahora estamos aquí Bueno, si queréis saber cuánto dura realmente Lea en la descripción Qué manera de aprovecharlo todo para el spam, eh Ya estamos aquí Estamos pasando los archivos al ordenador Estamos empezando las duchas Tenemos que ordenar Y va a ser una noche larga De montaje Así que bueno Iré informando A ver cómo va avanzando todo Vale, niña No me he hecho un chiquito No sé, ¿verdad? No, 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 no No sé Ojo Está puesto el rojo El... El de jurito Ya estoy No, no No, 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 no No, no, no Quiero un poco de... Es que... Es que... Es que no sé, tío Es como... Me parecen los auriculares de Toy Story, ¿sabes? Es que es el mundo de Toy Story. Por lo menos tienes esto, ¿sabes? Esto es la verdadera salud. Joder, con este y con este. Aquí trabajamos. Ya entendéis por qué pasan estas cosas. Eso, la gente que haya llegado a la casa es que el video va a tener real. Es que parece que lo hemos matado. Es que hay cosas que me gustaría que estuvieras de una forma y no está ahí. Ocho horas el tiempo de dormir y estamos montando. Estamos terminando de montar. Nos queda arregla sonido, arregla color. Nos íbamos a acostar a las cuatro, ¿verdad? Sí. En Canarias. ¿Veis esta cara de bella persona, no? O ya sabéis lo que significa. Mátenme, yo ya soy un cadáver. Acabamos de terminar de montar. Acabamos de terminar de montar. De montar. Ahora nos queda arreglar sonido y etalonar. ¿Tenemos al máster? ¿Tenemos al máster? Vamos. ¿Estás preparado? No. Estamos a decirlo. Estamos a decirlo. Me he marcado... Me he marcado un variante de vida. Te diría que sí, pero no. ¿Qué hora es? A las cinco, ¿no? Se le ha dado a las cinco y cuarto. A las cinco y cuarto. Pues ya veis que bien vamos. Hostia, no sé. ¿Cómo estabas cuando has terminado? Pues hombre, yo creo que lo he contado bastante bien. En cuatro horas y media. Estoy cansado, la verdad. Pero bueno, yo creo que está bastante bien montado. También porque lo pensábamos muy bien. Ya. Teníamos el puzzle hecho y ahora, pues, a unir las piezas. Si, bueno. ¿Me estás grabando? Es que miraron las caritas, tío. Es una persona robada, tío. Me ha estado encima sufriendo, ¿eh? Hostia, pensamos en algún momento que íbamos a acercarnos a eso. No. ¿Te cuidas? ¿No te cuidas? Yo dije que nos quedábamos hasta las seis de la mañana. Sí. ¿Y son las ocho? Bueno, pero vosotros dijisteis a las tres, a las cuatro de la cámara. Yo a las seis decía no, yo a las seis de la mañana voy a estar compito, bebiendo una cerveza y comiendo un helado con los pies metidos en la piscina. Mira dónde estoy y qué estoy haciendo. Te habito ahí coloreando un poco. ¿Y por qué está tan así si no te escuchas la música? ¿Habéis llevado de 10? ¿Habéis llevado de 10? 9 de la mañana, amigos. Es que parece que hemos llevado de 10 hace dos días. O sea, para mí me ha pasado dos días. En mi cabeza me ha pasado dos días. Un dulcito, un dulcito y... Alimentate. Tú alimentate. No vayas a pasar hambre. Que no me entere yo que ese culito pasó hambre. A ver, yo solo digo que Ángel Pinto dijo que me cago en el acción y no están viendo las cosas. Es que es un arreglo universal. No, no, tú lo has grabado. Si no te sale nada mal... Lo has grabado. Ha dicho... Me alegro de haberlo terminado. ¡Eh! 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 ¡Soy el contragafe! Bueno, espérate. Tampoco mucho. Ya lo he agafado otra vez. ¡Eh! ¡Chicos! ¡El contragafe! ¡El contragafe! ¡El arreglo! ¡El contragafe! ¡Ja, ja, ja! Ya no te he negociado. ¡Eh! ¿Qué acabas de decir? ¿Y tú? Chata la huella. ¿Pero? Me alegro de haber terminado. Ha sido una bonita. La experiencia de la compra. Este señor Armando. Es que... Es grandísimo. Bien, burro. Bien. ¡Chitos! 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 No nos veíamos aquí, ¿eh? No, no, no. Ahora vamos a jugar a la petanca. Para descargar energía. Vamos a jugar a la petanca. Y bueno, vamos a revisarlo. Vamos a enviarlo. Es que... ¡No! ¡Guarda! ¡Ah! No, no, no. ¡No, no. ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Se celebra! ¡Se celebra! ¡Ahhh, la buena hora y media! ¡Ahhh, qué bien la esperaba! Pausa. Ay, espérate qué pasa. Pausa, pausa. Escúchame, 48 horas menos hora y media, bueno, 47 son 44 horas y media, ¿no? Y que hemos dormido 6, 38 horas trabajando, ¿eh? Bueno, a lo mejor no hemos comido, ¿sabes? A lo mejor 34, ¿sabes? Bueno, 30. Últimas declaraciones. Suscribiros al canal de Pablo que está empezando y está trayendo contenido de calidad. Si ganamos el concurso gracias a vuestros likes, se podrá comprar una cámara y traeros aún mejor calidad. Así que, ¡apoyad el corto! Si queréis ver una interesantísima partida de esperanca, ve en Zoom. Abre el stream en Twitch. Y... El corto, ya que lo cortamos con el podcast. No, no, si quieren vlog de cuando vengamos a recoger los premios al certamen, vamos a venir. Nos nominan, nos nominan. Tienes que llegar a 20 likes. Me parece correcto. Bueno, yo lo veo posible. Apoyáis a Pablito. Y así. Y que siga subiendo. Adiós. Adiós! Adiós! Dredder. que acabamos de terminar un corto, en el que no hemos dormido desde hace 28 horas jugando a la petanca. ¿Estáis listos? Estamos listos. Juguemos. Pues nada chicos, nos dejamos por aquí de momento. Hasta la próxima aventura. No rima, pero me suda todo.